¿Qué es el problema étnico en el Perú? Político y comprometido con los dilemas de este país, podemos también ver al Carlos Iván literario, porque estudió literatura un tiempo, y creo que eso enriquece mucho su trabajo. Es un hombre que se mueve en diferentes mundos, tiene un registro muy amplio, le habla a los intelectuales peruanos, pero al mismo tiempo le habla también a la juventud en formación, tiene esa capacidad de tender puentes. Sus obras completas que estamos publicando y que vamos a terminar de publicar en los 14 volúmenes, está todo. Él ha trabajado todos los temas que van a permitir a un estudiante tener una formación académica sólida. Es que realmente son obras escogidas, donde él mismo ha dicho eso sí, eso no, eso sí, eso no. Tenía una gran capacidad de escribir. Primero física. Cuando escribía en la computadora ni se veía sus manos, es decir, movía las manos con una facilidad increíble y escribía un texto publicable. Su producción corresponde como si hubiera estado escribiendo 100 años. Para mí, Carlos Iván va a seguir, sigue siendo un referente cuando tengo que estudiar los procesos que yo he mencionado. Y además, claro, tiene un elemento de calidez adicional. Leerlo es un placer porque escribía muy bien, sin hacer de sus artículos un embrollo incomprensible, como se acostumbra muchas veces en ciencias sociales. Si no tiene una entrada graciosa a una temática cualquiera, y precisamente ese es porque su punto de partida siempre era la experiencia. El hecho de haber trabajado en la Comisión de la Verdad, eso lo marcó de por vida y le permitió a él también poder contemplar y ver otras cosas desde otro lado. Estaba pensando más bien cómo vive la gente en una sociedad, en vez de pensar en esquemas abstractos de cómo sería una sociedad capitalista y una sociedad socialista. El trabajo, el aporte de Carlos Iván a la antropología, a las ciencias sociales, es una cosa invalorable. Ha sido un profesor que siempre ha estado cerca de los estudiantes. Y que es uno de los legados más importantes entre los pensadores de fines del siglo pasado y de principios de este.